En la Clínica Cayetano Heredia, ofrecemos diagnósticos y tratamientos médicos rápidos y eficaces, siempre con los más avanzados procedimientos médicos y equipos de última generación. Actualmente, contamos con dos modernas y cómodas sedes, en las que brindamos nuestros reconocidos servicios de salud integral. Además, la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia, respalda el servicio de todos los profesionales de nuestro staff y personal asistente calificado. Clínica Cayetano Heredia, más de 14 años a la vanguardia de los mejores servicios personalizados en salud, con los más destacados profesionales de sus respectivas áreas. Clínica Cayetano Heredia, calidad, calidez y confianza.